Hace 14 años, el chef mexicano Ernesto Cout Gómez decidió establecerse en Vancouver, Canadá. La distancia entre su origen y ese nuevo lugar que le ofrecía sus propios olores, sabores, esencias y texturas le hizo idear una manera de que México tuviera presencia allá a 4.000 kilómetros de distancia. El reconocido chef platicó con Otimex acerca de esta labor que hoy se ha convertido en una red de intercambio que promueve expansión en el mediano plazo. Empieza también por una parte de una propia desconexión personal con México y cuando dices, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi país? ¿Cómo puedo llegar a conectarme directamente con el conocimiento de nuestras primeras naciones en México? Creo que tenemos mucha gente y por mucho tiempo lo tuvimos muy olvidado. Entonces empiezo a través de colaboraciones a conocer gente increíble que estaban ya con esta misión. Entonces conozco a Amado Ramírez, que tiene un proyecto que se llama Identidad y Biodiversidad y empezamos a trabajar juntos en esta misión de, bueno, lo que yo le llamo una cocina de reconciliación. Ernesto Gómez, quien es conocido como CUT en su faceta de DJ, dice sentirse muy satisfecho y muy comprometido con la labor que le exige trabajar en sociedad con Amado Ramírez. Por un lado, bueno, por un lado les ofrecemos apoyos técnicos, les ofrecemos cuando podemos encontrar programas donde se les ayude con infraestructura muy básica, desde herramientas, biodigestores, cosas muy básicas, una bodeguita para que sequen, herramientas. Y por otro lado, nosotros les ayudamos a catalogar los productos y a distribuirlos. Les pagamos un precio justo, solo de los excedentes que producen. Porque bueno, para nosotros lo primero es que siguen siendo los custodios de los granos, los custodios de estos productos endémicos de cada región. Con el conocimiento que ha adquirido en los últimos años, hoy sabe que el abastecimiento de insumos frescos y alejados del proceso de producción de contaminantes ha fracasado en las grandes ciudades como la nuestra. Es por eso que CUT, al mismo tiempo que atiende sus dos conceptos culinarios, chancho y fayuca, cada uno con identidad y con propuesta propios, se da la tarea de derribar fronteras. Ahora estamos viendo chefs en Copenhagen, en Noruega, en Suecia, mexicanos y no mexicanos, sabiendo que estos productos vienen desde ahí hasta, digamos, hasta comunidades en Oaxaca, comunidades como Santana Segache, crecido por la familia Limón, y productos muy específicos, con calidad, con cosas muy específicas. Y es muy bonito ver el impacto que se está generando, aparte de lo que está culturalmente generando el impacto social que están teniendo los pueblos en las comunidades. Estamos viendo que no solo estamos generando un ingreso mayor para todas estas pequeñas comunidades, sino que además, si lo ves en un mapa desde el aire, estás viendo que comunidades que antes no estaban sembrando así, estás empezando a ver puntos verdes crecer donde no había. Ernesto Cout Gómez vive entre México y Canadá, y de manera simultánea hace presencia en diferentes conceptos culinarios, en los que su manera de trabajar tiene buena acogida. Todo esto lo hace sentir contento, más no satisfecho. A mí me da mucho orgullo, me genera un sentido cada vez más alto de responsabilidad hacia ello. Obviamente me da mucho gusto, y sobre todo ver lo que sucede con estas familias, porque a final de cuentas son nuestros socios. O sea, y lo más interesante es ver que internacionalmente se está convirtiendo un estándar que cualquier persona que quiera abrir un restaurante mexicano de calidad está buscando este tipo de productos. Está nextamalizando en casa. Entre muchas partes del mundo. Sí, bueno, ahora estamos exportando ya casi a 20 países, y ha sido de una forma muy orgánica. ¿Y qué países son? Dinamarca, Suecia, Holanda, Noruega, estamos ahora con España, Canadá, Estados Unidos, chiles diferentes, chiles de diferentes, chiles muy variados de Oaxaca, diferentes tipos de frijoles, diferentes tipos de maíces, todos los productos de Milpa, pero todos con su origen, con su traciabilidad, con la familia que los crece, y con la comunidad que los crece. ¡Gracias!